Hola, bienvenido, yo soy Mariby González y esto es El Rincón de Ángel. En el vídeo de hoy vamos a reciclar botes pequeñitos, de este tipo de botes que todas tenemos por casa. Lo primero que haré es pintar las dos tapas y uno de los dos botes con gesso blanco de American Decor Art. Voy a pintar el bote con una pequeña esponja y el gesso para darle un poquito de textura. Para crear el efecto esmerilado sobre el otro bote vamos a utilizar el barniz ultra mate de American Decor Art y una pequeña esponja. Para crear este efecto yo siempre he utilizado este barniz, no sé cómo puede quedar con otro. Yo utilizo este porque es muy espeso y me da el acabado que me gusta. Lo voy aplicando a pequeños toquecitos con la esponja para que quede una textura rugosa. Una vez haya pintado el bote por completo lo voy a dejar secado. Ya se ha secado el gesso y ahora vamos a pintar con la pintura blanco de titanio de American Decor Art todo el bote que habíamos pintado con el gesso blanco. Igualmente voy a seguir aplicando la pintura con la pequeña esponja. Fijaros ya se ha secado el barniz ultra mate y ya ha quedado el bote como esmerilado. Fijaros que bonito. Y ahora vamos a pintar las tapas de los botes que ya también se ha secado el gesso. Para ello vamos a utilizar la pintura acrílica de American Decor Art en color rosa bebé. Una vez seca la pintura rosa y con el mismo color blanco que pintamos el bote y la herramienta de pintar puntos vamos a pintar unos puntitos en la tapa. Si no tenéis esta herramienta de pintar puntos podéis hacerlo por ejemplo con la parte de atrás de un pincel. Para este trabajo vamos a utilizar la pintura de pintura de pintura de pintura. Esta servilleta que ya sabéis que estas flores son una de mis favoritas. Y si no me equivoco muy pronto las vais a tener de nuevo disponibles en Dipinto Diblu. Así que estad pendientes a mis redes sociales y al canal porque yo os avisaré cuando estén disponibles. Quitamos las dos capas blancas de detrás y con un poquito de agua voy a ir recortando las flores por separado. Humedecemos el contorno de la flor y vamos rompiendo las servilletas para que el corte sea irregular. Ya tengo las servilletas recortadas como veis. Y ahora para el decoupage voy a utilizar el pegamento Crystal Glitter de American Deco Art que tiene pequeñas partículas de glitter. Voy pegando las flores a cada tarro como veis súper fácil aplicando pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Para el decoupage siempre nos va a facilitar el trabajo que el pincel sea ancho y plano. Vamos a pegar cuatro flores en cada tarro. Ya sabéis como siempre os dejo los enlaces a todos los productos que utilizo en cada trabajo, debajo en la cajita de información del vídeo. Y hacemos lo mismo en el otro bote, de la misma forma, pinceladas desde el centro del dibujo hacia afuera. Y de esta manera vamos a ir pegando también las cuatro flores en el otro bote. Una vez seco el decoupage, con el mismo color rosa que pinté las tapas, le he puesto unos puntitos a los botes. Ya se ha secado la pintura como veis y ahora el toque final será aplicar una capa de barniz satinado Duraclear de Deco Art. Ya se ha secado el barniz, pero quiero ponerle un detallito más, así que como toque final le voy a poner un lacito en el cuello de cada bote. Como siempre os digo, el detallito del lazo, el encaje es opcional. Si no te gusta, no tienes por qué ponérselo. Eso ya lo dejo a tu elección. Y aquí tenemos ya el trabajo terminado. Como siempre, espero tu comentario. Si te ha gustado, dime qué te parece, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete al canal!